Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo vlog el día de hoy, por aquí andamos. Un saludito para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Y pues que Dios me los bendiga mucho, verdad? A cada uno de ustedes. Y aquí el día de hoy, pues estoy preparando aquí un atolito. Un atolito que a mi mamá le encanta, que casi me fui para allá y se me regó un poco. Pero pues no se ensució mucho. Y ya le agregué un poquito de masa. Aquí les muestro. Vean, le puse un poco de arroz. Y ya le agregué más seca. Para que espese, porque a mi mamá le gusta así. Y pues así, ya nomás un gatito ya va a estar listo. Y por ahí tengo unos honcos. Que voy a preparar un caldito de honco y unas quesadillas de honco. Ahorita les muestro. Miren, por aquí está el honco. Ya lo tengo bien lavadito. Por ahí tengo el honco. Ya lo lavé. Ahorita voy a preparar un caldito de honcos. También que a mi mamá le gusta. Y voy a hacer unas quesadillas de honco. Van a estar bien ricos. Así que ahorita voy a cocinar eso. Por aquí venimos por el pasote. Ustedes creen, nomás un platito engondramos. Para las quesadillas de honco. Y pues el caldito, verdad que le dije. Y pues no, no engondramos el pasote. Más que un platito. A ver si con eso nos alcanza. Y pues a mi me gusta con mucho el pasote. Para que tenga sabor. Pero pues solo en uno encontramos. Ya que aproveché a comprar unas alitas ahí enchiladas. Para ver que día lo comemos. Pero por aquí nos fuimos. Y ya venimos aquí de regreso. Así es que pues ahorita ya en la casa le muestro. Que lo que dejé hecho. Nomás nos iríamos a lo rápido con mi mamá. Y vamos a ver si hay el pasote. Porque no tengo el pasote ahora sí. Así es que pues los dejo. Y ahorita nos miramos. Miren por aquí les voy a enseñar las quesadillas. Que casi no los acabábamos. Y miren. Mamá. Aquí todavía a mi mamá le quedó uno. Vean. Mamá. Pero pues ya sé. El queso se atoró abajo. Pero por ahí están las. A ver vamos. Mamá. Miren ahí están las. Ahí está. Mamá. Ey. Ahí está la quesadilla. Hola tiene unita. Papá. Mamá. Ayaya. Ahorita saludas mami. Así es que aquí está la quesadilla. Con los honquitos. Epazote. Chilito. Y queso. Bien rico. Así que provechito para todos. Aquí mi mamá ya está almorzando. Su caldito de honco y su quesadilla. A ver Angie. ¿Qué quieres decir tú? A ver. ¿Qué quieres decir? Chis. ¿Cómo que chis? ¿Ustedes creen que ayer se puso su vestido? Se bañó. Se quedó dormida. Hoy en la mañana lo recogió otra vez. Y se lo volvió a poner. Ahora de ese vestido no lo vamos a sacar. A ver. Cuenta pues. Cuenta. Brinca. No. Hola mi gente. No. Ella va con nadie. Se cuenta. En español. A ver. Brinca. A ver. Cuenta. No. 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 Primero. Espacio. Cuenta. Tú. Uno. Ok. Cuenta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tien. 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 Ahora. En inglés. Ahora inglés. A ver. Bríngale inglés. No. 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 One. Inglés. One. Two. Three. Ok. A ver. Dale. Dale. Rápido. Pues. Porque si no. Yo no te voy a grabar. Dale. One. Two. Three. One. Two. Three. Voy a partir. En español otra vez. Español. Uno. Dos. Tres. Español es eso. Ya ves. Te locas tú. ¿El agua? Ya. Porque ya está saliendo el vapor. No. Todavía falta. ¿Ya viste? Tienes que taparlo para que hierva. Tres. A ver. Dale. 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 A ver. One. Two. Three. Four. Six. 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 ¿Ya te duele tus pies? Ok. Los dejamos. Aquí la Angie. Que siga brincando. Jugando. Ah. Ella quiere que yo brinque. Ahorita voy a jugar con ella. Ah. Y les iba a enseñar el caldo. Prenden la luz. El caldo que ya no les mostré. Pero pues. Este. Miren. Ahí está el pasote. Ya no nos comimos más todos los hongos. Ya no tiene hongos. Y le voy a agregar más hongo a este caldito que quedó. Porque ahí tengo más hongo. Pues ya terminé de lavar los trastes. Voy a dejar que se escurra. Y pues este. Mientras salgo allá afuera. Voy a limpiar el porche. Voy a barrer. Voy a sacudir allá afuera. Pues aquí ya está limpio. Nada más me falta dar una barriguita. Pero ya le dije a mi hija. Que a ella le va a tocar barrer. Y mientras yo me voy a terminar a limpiar allá afuera. Aquí está apagada la luz. Por eso se mira así. Es que vamos a hacer la limpieza allá afuera. Ya terminamos de barrer. Ya estos. Los que están aquí. Los voy a meter acá dentro de la casa. Por eso los dejé aquí. Y todos estos aceites. Están muy buenos estos aceites. Nada más que los dejé aquí. Son las cositas que rescatamos. Mamá. Y estas. Los voy a guardar allá adentro. Ey. Hola, te lo comí. Ok. Ya estuve limpiando. Y la Angie, mire. Feliz comiendo aquí. Es de mucha agua. Oh, sí. Ella dice que está lloviendo. Hay mucha agua. Aquí está lloviendo ahorita. Y pues. Lo bueno que está suave. Y por eso estamos acá afuera. No está lloviendo tan fuerte. Como según ahí decía que iba a llover fuerte. Ayer también. Pero nomás llovió bien poquitito. Ahí está. Y pues todas las macetitas. Pues se secaron. Y ahorita pues ya. Va a entrar la primavera. Tiene más flores aquí. Ya vamos a sembrar más flores en el jardín. Pero estos todavía. No sé si van a aguantar. Miren. Pero van a empezar a retoñar yo creo. Y ahí está el otro. Aunque los dejé tapados. Siempre quedaron feos. Y pues las esas. Las suculentas que rescaté. Dejé dos ahí adentro. Y esas sí están todavía. Así es que pues ahorita está lloviendo. Así se mira. Me gusta escuchar aquí el agua. Y por eso estamos acá afuera. Ya terminé de barrer. Y aquí vamos a descansar un poquito. Igual allá adentro ya lavé mi estufa. Limpié mi estufa. Lave los trastes. Ya están. Y además los voy a acomodar. Y vamos a contemplar este clima con esta agua. Aquí puse dos botecitos. Aquí para que se me llenen de agua. Y pues este. Para lavar este piso que tengo acá. Ya que pues que hay agua aquí. Lo vamos a juntar el agua. Este también creo que va a retoñar. Espero que retoñe. Está bien. Y he quitado esas luces. Y pues. Por aquí anda la Angie. Así es que pues nos vemos. Muy buenos días mi gente hermosa. Como amanecieron el día de hoy. Por aquí pues yo ya me voy a dejar mi hija a la escuela. Y todavía sigue lloviendo desde ayer. Toda la noche estuvo lloviendo. Toda la noche. Y miren ahorita les muestro aquí. Otra vez ya empezó. Ya apenas me subí aquí al carro. Y pues ahorita les muestro. Vean. Miren ya empezó el lago otra vez. Y pues está lloviendo. Ahorita nomás estoy esperando que mi hija salga. Para llevarla. Pero pues. No sé si va a llover todo el día. Creo que también hoy. Vamos a estar en casa nada más. No podemos salir. Con esta agua. Ayer sí estuvo muy fuerte. Y ya no salimos. Pero pues vamos a ver. A ver si podemos salir. Vese a un ratito a distraernos. Con mi mamá. No sé. Pero se mira así. Muy. Muy. Pañoso ahí. En. La cámara. Así es que vamos. Porque aquí ya se nos está. Se nos durmió el gallo. Mi gallo. Y a ti la gallina. Así que vamos. Ahí este. Hoy me estoy reportando con ustedes. Para darle la bienvenida. Y sean todos bienvenidos. A ver. Acompáñenos en este día. A ver qué hacemos el día de hoy. Así es que pues. Muchísimas gracias a todos. Por su apoyo. Y pues. Los dejo. Y nos vemos un poco más tarde. Ya la dejé aquí en su trabajo. Y pues nos vamos. Nos vamos. Gracias a Dios que pues trabaja adentro. Y cuando está afuera. Este. Haciendo las órdenes. Pues está. Ahí pues nos cubre una. Casita. Y pues no se moja. Porque les toca también a veces estar afuera. Haciendo. Recibiendo órdenes. Es que vámonos. 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 A ver. Vamos a hacer el desayuno. Vamos a hacer un cafecito. Para mi esposo. Pues por aquí ya empecé a hacer el desayuno. Y pues por ahí. Tengo una playera. Que me regaló mi hermano. Y se me olvidó mostrársela. Y pues. Hoy fue el primer día. Que me la puse. Y pues. Me gustó la playera. Está muy bonita. Y pues en otra ocasión. Se las muestro mejor. Pero por ahí. Les voy a estar dejando su canal. Si gustan seguirlo. Por ahí los invito. Por ahí. Él también. Apenas abrió su canal. Así es que pues. Gracias a los que. Que ya lo están apoyando. Vine aquí a la office tipo. Para sacar unas copias. Que ocupo. Como mi imprimidora. No le he comprado la tinta. Y necesito unas copias. Y aquí vine a. Sacar unas copias. Ya salimos de la home tipo. Y pues ahorita ya nos vamos para la casa. Porque este. Ahí está mi esposo. Hoy no trabajó. Y vamos a ir este. A comer. Creo que una vez ya los llevamos. Pero vamos a llevar a mi mamá a comer ahí. Ella no conoce ahí. Y pues le va a gustar la comida. Que pruebe. Y vamos a ir allá. Y allá los vamos a llevar un poquito más al ratito. Es que ahorita nos vamos para la casa. Por aquí ya vamos. Por ahí va la Angie. Hoy la Angie no tuvo clases. Estamos esperando aquí a mi esposo. Y ahí va la Angie. Y por ahí va mi mamá. Y ahorita aquí vamos a esperar a mi esposo. Ahorita que venga ahí les grabo un poquito. Y vamos a ir a comer. Allá donde les había dicho. Así es que los dejo. Y ahorita regreso con ustedes. Porque mi esposo no llega. Para grabarle. Por aquí ya llegó mi esposo. Y pues ya nos vamos. A que los salude. Buenos días mi gente. Que vamos a ir a comer. Creo que es una rata. Que la que está ahí tirada era. Es una ardillita. Ah si. Lo pasó otra tarde. Yo creo que se murió por. Por el agua. Por el agua. Por el agua. No sé. Tanta lluvia que a ver. Así que vamos a ir a comer. Allá les mostramos. Porque hoy no trabajó el señor Guzmán. Hoy es lunes. Y no trabajé. Porque hubo agua desde la mañana. Supuestamente hasta las 12 nada más. Pero ya ahorita ya no se mira que va a llover. Vamos a ir a comer. Así que. Acompañen aquí a la. A la familia Guzmán. Por ahí va la Angie. Hola. Hoy me llama la Angie. Dice hola. Por ahí va la Angie. Ella ya saludó. Ella ya dijo hola. Y ni le pregunte más. Que diga más. Porque se encabrona. Ella ya saludó. O si. Mucha agua. Ella quiere que me ponga el cinturón. Este carro si no se pone. Mucha agua. El cinturón. No va a dejar de sonar. Así es que ya. Así que el tema está bien rico. Sí está muy bonito. Ayer si estuvo muy frío. Lluviendo todo. Bien fuerte. ¿Verdad? Bien fuerte estuvo. Pero el clima estuvo bueno. Sí. Sí. Como quiera. Cuando hay agua. No se puede salir. Sí. Y de todos modos. También es bonito que llueva. Porque también las plantas lo necesitan. Si no hay agua. No hay vida para ellos. Así que pues los dejamos. Y nos vemos allá. Ya llegamos al restaurante. Voy a bajar la Angie. Vende Angie. A ver. Te voy a desatar tu cinturón. A ver. Espérame. Saca la mano. Saca la mano. Saca la mano. ¿Te lo vas a llevar? Uno nomás lleva. ¿Cuál? Ese o este. Este. Ok. Este que se quede aquí. Ahorita vamos a regresar por él. Ok. Eso. Oh, sorry. Papá. I love you. I love you. Oh, sí es cierto. Hay lengua de vaca ahí. Vámonos. Vámonos. Vamos. Que te agarre tu papi la mano. Se le agarre tu papi la mano. Ajá. Siempre lo carga. Cuidado el agua ahí. Es que vamos allá adentro. Pitch. Pitch. Aquí nos tienen que recibir. Mira cómo saca el humito acá arriba. No, baby. Ah, ¿tú? Déjame un poco. Déjame un poco. Déjame un poco. Ey, yo tengo un poco. No, sí. Mira. Qué bonito se mira allá. Prende el S. No sé. Nomás se mira. Mira, así. Vamos para allá. ¿Eh? Ok, mi gente. Ya acabamos de comer. Y en verdad. Comimos todos los calditos que nos prepararon allá. Lange dejó un pollito. Y pues por ahí ya. Y en verdad. Así quedó. Mi suegra también comió su caldito. Por ahí está mi suegra. Así que nosotros ya cargamos batería. Ahora sí. Ahora sí, como dicen, ya no me hallo aquí. Nos vamos porque aquí espantan. Así que por ahí la señora Guzmán fue al baño con la Angie. Que la Angie quería ir al baño. Y pues nosotros nos vamos. Ahora sí que ya, como les digo, ya cargamos batería. Y pues nos vamos. Así que nos vemos allá afuera ahorita en un ratito. Aquí. Aquí. Ok, ya salimos de allá adentro, miren. La Angie. Bueno. Pero ese va a ser para ti. Bueno, ya. Hola, Angie. La fish. Miren, ven aquí está la Angie. Hola, la fish. Dice que está el fish. Ya salimos de comer. Y ahorita me están mirando aquí. Con la Angie. Ahí están los pescados, miren, ven, mi gente. Pescado rojo. Están buenos para freírlos. Con una... Para agarrarlos ahí y echarlos a la fridora. Papá, ya me los quiero comer. Papá. Papá. Ahí está la Angie, miren, ven. La Angie anda bien contenta. ¿Te gusta? No sé si nos podemos meter acá adentro, Angie. Nos van a regañar, eh. Miren, ven, la fuente está muy bonita. Miren. Con hartas piedritas. Se mira bien bonito. Y ahí están los novios, miren. Se están haciendo algo en el oído. Está diciendo algo en el oído. Como diciendo, hey, vamos a aventarnos al agua a bañar. Papá, ya. Sí, ahí están, miren. Es su novia. Sí, está diciendo algo en el oído. Diciéndole, hey, dice, vamos a aventarnos adentro del agua a bañarnos. Sí, quieren bañar. Papá, dice, ya. Sí. Aquí está la Angie, miren. Angie anda con su... ¿Cómo se llama este? Estallator. ¿Ah? Estallator. Estallator. Dice que es Estallator. Dinosaurio. Oh, dinosaurio. Dinosaurio. Aquí están, sí, mi amor. La Angie, si tuviera muerto en la casa, va a ser feliz la Angie. Oh, la Angie se la va a pasar nomás mirando los pescados. Así que vámonos, mi gente, porque la señora Guzmán ya se va. Así, si quieren venir a comer en este restaurante de aquí, de Montgomery, Alabama, se llama este... El restaurante de aquí, de Montgomery, Alabama, está muy rico, la verdad, está súper rico. Así es que se los recomiendo a las personas de Montgomery, Alabama. Nosotros hemos venido a comer aquí varias veces y pues nos ha gustado. Así que nosotros nos vamos a caminar porque ya casi la panza se revienta. Comimos mucho, ahora sí, ahora sí, comimos demasiado. Se volvimos carnívoros. No, yo comí puro vegetal. Y aquí, vean, aquí hay lengua de vaca. Pero se llama lengua de vaca, ya está otro gran doctor. Son quelites. Así es que ya va a venir la primavera, ya empezaron a salir las hierbitas. Así que nos vamos porque aquí espantan. Vámonos, señora Guzmán, ¿qué dices? Nos vemos, gente. Nos vemos. Nos vemos ahí al rato en mi canal. No, en mi video. Bye. Ya andaba grabando. Mi esposo ya se puso a grabar. Dice bye, dice Lagi, bye. Así que nos vamos, mi gente. Ya que pues fuimos a comer, fui a traer a mi hija a su trabajo. Ahorita pues ya la voy a dejar al jean. Y pues el carro necesita gas y vamos a poner aquí en las sanz. Aquí sale un poco más económico. Y nos vinimos por acá ya que pues la voy a dejar a ella. Y pues aquí andamos, mi gente. Yo creo que pues hasta aquí me voy a despedir el día de hoy. Pues no grabe mucho. Miren, ya empezó el aire. Ya empezó el aire. El cielo se está poniendo muy nublado, muy negro. Parece que va a llover más, pero supuestamente que ya no. Pero como hay mucho aire, a lo mejor nomás está corriendo. Ahorita les muestro cómo se mira. Así se mira el cielo, bien nublado. Solamente las nieblinas están caminando, no sé. Se van por otro rumbo. Pero aquí andamos en las sanz. Así es que pues los dejo. Pues sí, ya si vieron, ya vieron cómo está el cielo. Pues hasta aquí los dejo y me despido de este día, de este poquito que les grabé. Y pues nos estaremos viendo mañana primero Dios. Así es que pues los dejo. Cuídense, pórtense bien. Bendiciones para todos. Nos vemos hasta mañana.